... Debido a una avería en la subestación Bosconia como parte de su plan de contingencia, la empresa eléctrica Ariba inició la gestión para el traslado de una subestación móvil a esta importante población. Cuando lleguen los equipos, los técnicos especializados iniciarán el montaje del mismo con el fin de energizarlo en el menor tiempo posible. Informamos a través de todos los medios de comunicación que en la subestación eléctrica de Bosconia se presentó un evento técnico donde se averió el transformador de potencia de la misma. En estos momentos, eléctrica Ariba se encuentra en consecución y traslado de una subestación móvil para reponer el servicio lo más pronto posible. Actualmente estamos realizando un diagnóstico y haciendo trabajos previos para la conexión de la subestación móvil. Por la magnitud del daño, la empresa espera el acompañamiento de las autoridades y la comunidad para el pronto restablecimiento del servicio. Esto que valga, vamos a abrirnos aquí, porque este carro va allá, abre el carro, pone la posición de salida.